Cuando las estadísticas muestran el incremento de casos diagnosticados con el virus SARS-CoV-2 en el país, Holguín reacciona con nuevas medidas de control y prevención en todo su territorio. Marzo de 2020 es fecha marcada con el inicio de la pandemia en la isla. Enero y febrero de 2021 revelan picos epidémicos que alarman. El sistema de salud en esta zona evalúa diario el comportamiento de la COVID-19, su difusión y gravedad. Mientras, el modelo sanitario cubano da el peso necesario a la ciencia y a la salud en tiempos en que al hablar de la pandemia, muchos expertos coinciden en que hasta ahora se repite el patrón de la gripe española de hace un siglo. Muchas conjeturas, pero la circulación viral existe hasta tanto no sea cortada la transmisión. Desde el laboratorio de biología molecular hasta la información ofrecida por el doctor Alcides Lazo cada día en conferencia a periodistas, queda claro el interés por ofrecer datos reales de la pandemia. Y la calidad de la encuesta epidemiológica para conocer la fuente de infección y contener la enfermedad, aislar los contactos y sospechosos en centros de aislamientos es imperativo, ha afirmado este especialista. 88 focos activos, tasas de incidencia por debajo de la media del país, 87 pacientes ingresados en el hospital militar y en la Villa El Cocal son cifras que varían, pero sí indican la presencia del SARS-CoV-2 en Holguín. De este fenómeno y su impacto seguiré hablando porque la COVID-19 a todos nos cambió el guión de la vida. Desde Holguín Beatriz Albán, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.